En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes de Colombia, 20 congresistas se formulan proyectos y debate en temas de política internacional, fuerza pública y defensa nacional. Para que ustedes obtengan toda la información que se genera en esta, la Comisión Segunda, es muy sencillo, solo deben suscribirse al canal de YouTube, aparece como Comisión Segunda-Media-Cámara de Representantes. Allí hay una sección llamada en vivo, donde se alojan todas las sesiones que se han hecho hasta el momento. Suscríbanse y no se pierdan detalles de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.